Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Para el día de hoy tenemos una tarea que es recoger plantitas de fréjol, hacer la cosecha de fréjol. Tenemos un fréjol rojo, fréjol oriente, le llamamos aquí nosotros. Y pues tenemos que cosechar porque ya es tiempo de la cosecha. De hecho se está pasando en seco, lo pueden consumir las personas o lo pueden sembrar. O lo guardamos y lo tenemos para el próximo año volver a sembrar. Entonces pues ya estoy aquí, les voy a mostrar porque tenemos que hacer, que arrancar unas cuantas matitas. Porque eso es lo que hacemos, arrancamos la mata como tal. Y luego pues ya nos sentamos o llevamos a la casa o nos sentamos en algún lugar. Aquí ya tengo yo mi espacio para poder traer las matitas de fréjol que recojamos. Entonces vamos a recogerla. Miren, aquí están las matitas de fréjol. No son muchas, están en medio del cacao que tenemos sembrado. No son muchas matitas de fréjol. Como pueden ver ya están amarillitas las hojas. Están maduros ya, estos que están así de ese color son maduritos. Estos ya están secándose. Verdes, verdes no hay. Estos fréjoles en una menestrita son riquísimos. Si son fréjoles tiernos en una menestrita quedan ricos. Pero si son fréjoles secos en una menestrita también quedan ricos. Y solo se arranca de la patita, de la raíz. Se arranca toda la planta porque ya está maduro el fréjol. Y ya no necesitamos que se quede más tiempo en la tierra. Si estuviera verde, pues podríamos dejarlo un poco más. Porque hay algunos que podrían estar verdes aún. Muy, muy tiernos. Entonces tenemos que dejarlos la mata todavía para que se termine de madurar. Pero ya aquí están todos maduros. Hay secos. Unos cuantos verdes por ahí, pero ya no es demasiado. Ya una vez que está arrancada, hacemos pilo, pilo, pilo. Y luego lo llevamos al lugar donde vamos a despicar o sacar uno a uno los fréjoles. Aquí tenemos ya, hemos arrancado un montón de fréjolitos. Ahí está, más. Entonces aquí ya tenemos, miren, tenemos unos tronquitos, unos pedazos de tronquitos. Ya hemos estado despicando un poco. Tenemos los baldes para despicar uno a uno los fréjoles. Aquí estamos con mi esposo que vamos a hacer este trabajo el día de hoy. Y estamos aquí bajo un árbol de zapote, el cual nos está dando ahí su sombra. No está haciendo sol, pero igual el resplandor nos afecta un poco. Ya estamos en proceso y miren quiénes vinieron también. Las niñas. Ellas son adoptadas. Una llegó como con 15 días de edad que tuve que darle lechita en una jeringa. Ella. Ella tenía que darle leche en una jeringa porque llegó como con 15 días más o menos de nacida. Incluso no hacía sus necesidades solita. Tenía que hacer como si fuera la gata, su madre, haciéndole para que pueda hacer sus necesidades. Y ella llegó hace más o menos unos 15 días. Así mismo estaba en el carretero que la habían dejado y nos siguió a casa. Y desde allí ya se quedó. Es muy, muy, muy cariñosa. Y también está en la tarea Beethoven que está buscando ya cómo echarse a dormir porque es un vago. Y también por ahí estaba la otra perrita que también vino a nuestra tarea. Y no estamos lejos de casa. La casa está allá abajo. Entonces aquí ya tenemos nuestra tarea de despicar el frejol. Con los perros y gatos. Tenemos que sacar todos los frejoles. Estos que están verdes los ponemos en otro porque estos podemos usar para alguna sopa o alguna menestra con estos frejolitos. Y si los secamos estos frejoles, pues para sembrar no estarían buenos porque están verdes y algunos están incluso muy, muy tiernos. Entonces la semilla no prosperaría ya para sembrarlo. Pero los maduros, pues eso sí. Entonces hay que revisarlo bien. Hay que alzarla para que no quede ninguno. Cuando están rojos se ven muy, muy bonitos. Miren, qué bonito color se ve. Qué bonito color. Y por cierto, este frejol es rojo. Nosotros aquí lo conocemos como frejol oriente. Esta seca es un rojo más intenso. Un rojo quemadito. Entonces. Este es el tamaño promedio de la semilla. Miren, esto es muy rico en una menestra. Con arroz, menestra y carne frita. O pollo frito. O huevo frito. Pasa con todo. Con queso. O una menestra con cuerito de chancho. O una menestra con cuerito de chancho al humo. Menestra con longaniza. Con todo. Le va con todo. Esto es muy rico. Este frejol se llama frejol cuarentón. Porque, no sé. Quizá la persona que lo descubrió ya tenía 40 años. De pronto. Un chiste malo. Este frejol es más grande que el anterior. Incluso en la longitud de la vaina. Y por dentro pues también es diferente. Este, miren. Bueno. Un color casi viene a ser parecido. Pero es mucho más grande la semilla. Entonces también tenemos que cosechar este frejol. Porque ya a pesar de que ya está medio verde. Está las matas secándose. Allá tenemos otras que ya están bastante secas. Y tenemos que cosechar. Así que vamos a arrancar así mismo todo. De toda esta filita de aquí. No es mucho. Es como para consumo más de la casa. Consumo personal. Entonces no es que saquemos para negocio. Y bueno. Antes de. No les había mostrado. Este es el frejol cuarentón. Que nosotros cogimos. Entonces. Miren la semilla. Como es. Rosadita. Y este es el frejol. Este es el frejol cuarentón. Pero ya en seco. Más sequito. Y este es el frejol rojo. El frejol oriente. Entonces. Miren. La semilla. Sí. Este de aquí es rosadita. Vamos a coger otro. Vamos a coger. No sé. Como lotería. Este. Este. Y vamos. A pelarla. Tienen diferentes tonalidades. Entonces. Miren. La mayoría. Es de este color. La mayoría. Pero suelen salir rosaditos también. Entonces. Miren la diferencia. Entre ese y este. Obviamente. Es un poquito más grande. Entonces. Ese sería. El frejol cuarentón. ¿Por qué se llama cuarentón? Porque. Está. Para cosecha. Cosecha en 40 días. Pero eso se llama cuarentón. Y ya con esto. Nuestra cosecha. Quedaría completa. Terminamos. Nuestra cosecha de frejol. Y aquí tenemos los frejoles. Los. Frejol oriente. Y también llevamos también. Los frejoles. Cuarentón. Eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó. Compártanlo. Conmigo será. Hasta una próxima ocasión. Bye. Bye. Adiós.